Hueso duro, a comer, mermelada, asentada. Anoche fui a un baile, un chico me besó, le dije que era tonto y todo se acabó. Mi hermana tuvo un hijo de loca, lo mató, lo hizo picadillo y después se lo comió. Mujer maravilla le dio su bota para casarse con John Travolta. John Travolta le dijo que no, mujer maravilla se desmayó. Vino Superman y la rescató con un beso que le dio. Abajo del puente había una serpiente, ¿verdad que toca bien? ¿Verdad que toca mal? Tolón, 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 si te mueves del lugar te daré un pescón o un pisotón.